En este videotutorial aprenderemos a ordenar, filtrar y resumir los datos de una tabla. Empezaremos por ordenar. Pulsamos el botón de la columna por la que queremos ordenar y seleccionamos el tipo de ordenación, ascendente o descendente. Nuestros contactos están ordenados por nombre. Ahora aplicaremos un filtro a esta otra tabla. Podríamos filtrar por cualquiera de sus valores. Las casillas activas son los valores que se mostrarán, de modo que podríamos ocultar datos según su valor. Las columnas numéricas, además, permiten filtrar según distintos criterios. Por ejemplo, mostraremos sólo los artículos de menos de 10 euros. Al filtrar, se ocultan las filas de valores no coincidentes. Esto puede afectar a datos situados en la misma fila. Para volver a ver la lista completa, pulsamos de nuevo el botón y activamos la casilla Seleccionar todo. Al trabajar con tablas, dispones de esta pestaña con herramientas de diseño. Podríamos, por ejemplo, mostrar una fila de totales. O cambiar el estilo de la tabla Hemos aprendido a trabajar con tablas Hemos aprendido a trabajar con tablas. 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 Gracias por ver el video.